Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame con el apoyo de Seipa, Business School, de Confama y el Círculo del Conocimiento de Coordinadora. Y nuestra siguiente invitada es Natali Bedoya Álvarez, ella es la gerente general de Naturaleza Fresca del Oriente, una empresa comercializadora de frutas como la fresa, la uchuva, para así aumentar el mercado y venta de la agricultura antioqueña y miren lo importante, para beneficiar a los campesinos, comercializadores y consumidores por igual. Natali, bienvenida. Buenas tardes Juan Carlos, mil gracias por la invitación, de verdad que súper agradecida y contenta porque es raro que nos inviten a pequeñas empresas y más pues en el sector agropecuario, mil gracias de corazón. Bueno, esa es la idea, que tengamos muchos emprendedores, emprendedoras y que contemos muchísimas historias, recuerden que ustedes se pueden inscribir en la página de Facebook, estamos siempre poniendo cuál es el mecanismo. En este caso también hay instituciones de emprendimiento que nos envían, el caso suyo fue Seipa, ¿no? Seipa, gracias al Seipa también he podido formalizar mi empresa, le tengo un inmenso amor a mi universidad, gracias a ella he ido avanzando demasiado en el sector agropecuario, en conocer, he estado en otras universidades, ayudando pues a los campesinos con este tipo de eventos en formalizarse, en conocer la tierra, de hecho pues naturaleza empezó, empezamos fue en la tierra, cultivando. Natali, ya que menciona usted el tema de formalización, que es en lo que le está ayudando Seipa, ¿por qué es tan importante para un emprendedor formalizarse? ¿Por qué es tan importante? Porque constantemente debemos de estar organizando nuestras empresas, a la deriva no podemos estar, porque normalmente pasa eso en la mayorista y eso lo pone a uno muy triste, entonces acá podemos vender como nos dé la gana y acá podemos hacer lo que queramos, entonces muy chévere que todas las empresas estemos organizadas y más en este sector agropecuario tan importante para Antioquia, y algo que es bien fundamental es que la formalización da acceso a muchas nuevas oportunidades que no tiene el informal, bueno hay un tema que es el del aprendizaje de manera permanente, que ustedes dicen, bueno ojo pues que un emprendedor tiene que estar al día, se tiene que estar actualizando, se tiene que formar, pero no en cualquier cosa, sino en cosas que realmente le sirvan para llegar a donde quiere ir, ¿cómo es eso? Claro que sí, constantemente debemos de estar aprendiendo bastante, más que todo en este campo, o sea es nuestra materia prima, es de donde podemos nosotros crecer como Colombia, ¿cierto? como estamos en Europa, ¿cierto? Por ejemplo Europa, Europa que es un país rico en demasiadas cosas, útil para demasiadas tecnologías, Colombia por qué no lo puede ser y ser el primero en este tipo de cultura. Bueno muy bien, Natalí mirando aquella cámara a la izquierda nos va a decir por qué hacen negocios con ustedes. Naturaleza fresca, bienestar, vende salud, vendemos fresa y uchuva, bueno pues nada que decir, pues vendemos fruta. Además el beneficio social, porque hay mucha gente que se beneficia con esto. Claro y ahora con esta tendencia pues que todos nos queremos cuidar, que ya sabemos de verdad que nos aporta cada fruta que utilizamos acá en nuestra región, por ejemplo la fresa hace rato no se veía. Aquí estamos hablando del oriente, ¿de qué municipios del oriente? De la Unión, pero ya no estamos utilizando la fresa de la Unión, en la Unión la tierra ya no produce fresa, entonces la estamos leyendo de Bogotá. Ah bueno, muy bien, entonces ahí está generando negocios por todo lado. Natalí, ¿qué le quisiera preguntar hoy a Jordi Duque? A ver, ¿qué te quisiera preguntar? A ver, a ver, así sea en modo personal. Tengo tantas preguntas. Como en la parte cultural y corporativa con los campesinos, ¿qué podríamos hacer? A mí me toca demasiado esa parte. Yo que fui, pues porque también nosotros estuvimos cultivando fresa, es duro, es un trabajo muy duro, pero entonces no vemos como un apoyo suficiente para los campesinos, ¿qué podríamos hacer? ¿Para qué los quieres seducir? O sea, ¿para qué quieres traer a los campesinos? No traerlos, pero sí ayudarlos a que crezcan, a que ellos crean que es que la tierra no es así de dura y que la podemos querer y que podemos cuidarla y que podemos cultivar y que es así de fácil porque todos se quieren venir para las ciudades. ¿Qué podríamos hacer? De hecho, en la unión ya la gente solamente quiere cultivar flor. En estos momentos la flor va para abajo. Entonces, no solamente que se alimenten como un producto, porque es que estas tierras son muy ricas en muchas cosas. Entonces, dejamos la flor, ya dejamos la papa y llevamos a la fresa. Entonces, ¿en qué seguimos? Yo pienso que la pregunta tiene que estar más orientada como cómo le enseño a estos campesinos o cómo conquisto a esos campesinos para que crean en mí. Y yo pienso que tiene que ver con un tema de credibilidad y confianza. ¿Cuán visibles están siendo ustedes y cuántos resultados están teniendo realmente para que las personas, a través de la opinión pública y de los que ustedes puedan generar, pues quiera decir, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. Pero ellos viven en un temor. Pero es porque cuando les generamos confianza, cuando yo les genero confianza al otro y genero esa sombra que el otro puede estar tranquilo a mi lado, pues yo fácilmente voy a tomar la determinación de poder acercarme al otro. Pero si yo no sé quién es el otro y todo lo que hago lo dejo oculto, Juan, uno de los temas, desde el tema de seducciones y los expertos que nos están viendo saben es hay que hacer visibles esos pequeños detalles de la cotidianidad que son los que realmente le cuentan a la gente cuáles son nuestros progresos y todos esos son nuestros logros. Así hacemos que se cree una cosa que se llama opinión pública y la gente quiera estar contigo. Entonces la chica nos preguntaba, ¿cómo creo confianza para que los otros estén a mi lado? Es parte del proceso de seducción.